Desde San Luis, República Argentina, y era el cara de bolsa. ¿Cómo está, cara de bolsa? Creo que esta es la primera vez que les escribo o algo así. Ya no sé bien qué me pasa. No, cara de bolsa, usted está mal. Cara de bolsa, usted está peor que Bush luego de querer rechazar a su plan. Sí que sé. No mames. Y hay que estar mejor que eso, eh. Y hay que estar, hay que estar. Debe estar totalmente empastillado. No sé qué sé. En el rancho de Texas. Bueno, hace unos programas. Sí, más empastillado debe estar esa gente de bolsa. Sí que sé, güey. Se cae todo el carajo. 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 Agárrese y cúbrese. Agárrese del culo. No, bueno, cara de bolsa. Sí, cara de bolsa. Todo eso. Se puso una bolsa en la cara. Hace unos programas atrás hablaban de las gallinas o Madonna, pero también se habló mucho de ajís o picantes. Es decir, de chiles. Los chiles. Aquí vale aclarar que yo soy chileno, pero me trajeron a los cuatro años a la Argentina por razones económico-político-sociales. Bueno, porque quería estar peor. Los panes le dijeron, Chile, ya nada más, güey, güey, vamos a otro lugar donde estemos un poquito peor, panza. Y se fueron para Argentina. Dice, bueno, así que nada. Bueno, las razones económicas-políticas-sociales, bueno, cuando tenía 20 decidí volver a mi terruño. Volver a Chile, pues. Allí me dediqué, ¿a qué? A chambear como burro. Trabajaba en la construcción, ahí donde todos son machotes. Bueno, el asunto es que en Chile se come mucho, pero mucho picante. Recordemos que en Chile, Chile no se llama Chile. No, no, no. Porque es una falta de respeto a la patria, básicamente. Usted no se puede llamar el país igual que una cosa que utiliza para condimento. No mames, güey. No mames, güey. Entonces, bueno, el asunto es que en Chile se come mucho, pero mucho picante. Y como antes de esperar, los boludos de mis compañeros de trabajo siempre decían, traigo un ají que pica hasta el hueso. Y, bueno, teníamos un compañero peruano que decía, yo tengo uno que pica dos veces al entrar y al salir del cuerpo. Todo el mundo le decía que si lo tenía, que lo trajera. Bueno, nunca le diga a un peruano que le dice eso, tráilo porque lo trae, ¿eh? Lo trae, lo trae. Lo trae y no hay ningún problema, ¿eh? Dice, bueno, así que hay cosas muy picantes en el Perú. Dice, bueno, nunca después de unos meses que pasó, este güey dijo, hoy vine con el ají, dijo el peruano. Perfecto. El Parra, un güey muy, pero muy machote, de esos que dicen, vio cuando estamos en la construcción, estamos en el piso 74 y nadie se atreve. Todos están con cara de duda de quién va a subir a poner el último foco. Y se va trepando, tipo hombre alaña, encima con tres litros de vino encima. Y no le importa nada. Bueno, de esos, y dice, no, no importa. Ah, sí, yo, te puedes morir, le dice el peruano. Es muy peligroso, le dijo. Sí, es muy peligroso. La cantidad de picante de ese chile. Bueno, como era de esperar nuestro macho, apellidado Parra, y hizo caso omiso a las advertencias de nuestro amigo peruano, y se echó una cucharadota en la boca. Se lo, comenzó a poner lentamente las mejillas coloradas. No sé. Bueno, nosotros notamos un tono allí. Se tomó de sopetón un vaso de agua, y no se le pasó. A eso nadie le podía socorrer. Todos estábamos sentados como sin caer de nuestro asombro, y nuestro héroe nacional, llorando de dolor por él aquí. Dice, cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba, nos matamos de la risa. Y el güey aún pedía un poco de ayuda, algo para beber, no importa lo que fuera, pero nadie lo socorrió. La vida tiene esos momentos en los cuales los grandes caían arrodillados, y así fue que recuerdo a ese güey. Siempre machote, siempre enérgico, siempre el pecho inflado, pero de rodillas, en el surtido del agua del patio, diciendo, ¡Por favor, güey! ¡Oh, esto sí que pica, puta madre! Bueno, gracias, andame, postdata. Si pueden aterrizar aquí en San Luis y llevarse, y llevarme, se los agradeceré. Y a que yo, primero, antes era prisionero de mis padres cuando era niño, y ahora soy prisionero de mi mujer. ¡Auxilio! ¡Sí, la vida, cabrón! Un abrazo al cara de bolsa, recordando viejas anécdotas de su chilito natal.